Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar del SEA Ronda Sport 1984, fue otro coche que no nació. Sobre la base del SEA Ronda, comenzó a desarrollarse en 1982 este concepto, basándose en las líneas originales de Tom Tatyara, Antoni Miquel comenzó a desarrollar con su equipo este modelo, que sería otra variante, otra carrocería del Ronda, no es otro que el Ronda Sport. Y es que había un nicho de mercado en el mercado europeo, donde iba destinado este coche, que gozaban de este tipo de carrocerías y que al público le gustaba más, como es el caso del Alfa Romeo 33 o, por ejemplo, el Ford Score, de aquella generación, que sería el MK3, que había comenzado su bandadura hace poco. Directamente vemos que tiene unos pilotos laterales, que serían los del 127. La primera fotografía hemos visto que ya era el modelo acabado. Aquí vemos unas molduras bastante diferentes a cómo salía en producción. Un frontal con la rejilla y faros antiniebla, y unos faros antiniebla inferiores. Así como las llantas cromodoras que llaman los Ronda Chrono 1600, o los 1600 CLX en opción. También contaba con faldillas traseras, como vemos en la imagen. Vemos que tenía un poquito más de culo, con lo cual crecía en longitudes. El logotipo como catedral de óptico con el logo de Chrono 2000, y a nivel trasero vemos el escape al lado derecho del vehículo. Otro detalle que vemos y se diferencia bastante de este modelo, es que tenía una luneta trasera también con un corte bastante original, que era para hacer la zaga del 33 o del 4Score, y conservando la luneta trasera original. Con lo cual era un detalle estético bastante bonito. Por otro lado, este modelo se hubiese convertido en una especie de berlina low cost, aunque su segmento era compacto, para sustituir a los 131 que acababan de dejar en el mercado. Aquí vemos otra unidad, porque se fabricaron dos, que ya lleva un escape más evolucionado, con salida cromada. También vemos ese catedral de óptico que comentábamos, esa zaga lateral con molduras, y las llantas cromodora. Y aquí lo vemos en la unidad en color amarillo-limón, que fue un color original de SEAT, sobre todo utilizado en los primeros Marbella, nacidos en 1986-87. Por otro lado, o por otra parte, debemos decir también que su interior ya tenía un interior que era más sofisticado, ya que llevaba el interior de la variedad terrestre del modelo, tal y como os aprecia la imagen. Con lo cual, era un tablero bastante más sencillo, pero no por ello prescindía de algunas funciones como podía ser el sensor de temperatura de aceite o un Econotronic para medir los consumos de combustible. Dato importante también de esta unidad es los logotipos de SEAT y Ronda. Las imágenes han sido cedidas por SEAT Históricos, por otra parte, y desconocemos si actualmente existe esta unidad. Sí que es verdad que yo personalmente creo que hubiese dado un enfoque distinto al modelo, y que quizás hubiese aumentado las ventas de esta unidad. Pero también es cierto que en 1986 nacía el SEAT Málaga, como la berlina derivada del Ronda, y quizá esto hizo que SEAT declinara la idea de lanzar un Ronda Sport al mercado, debido a que canibalizaría bastante las ventas. Por otro lado, a nivel mecánico contaba con el famoso motor 2000. Aunque comenzaba a desarrollarse con un 1600, montaba el motor 2000, que llevaban los Crono 2000, con 120 caballos de potencia, un carburador Weber 34-2-150-3, y tenía el colector de escape y el de admisión desarrollado por Porsche, y la cuarta y quinta marchas, el tipo de sincronización que utilizaba, también era diseñado por Porsche. Aquí vemos otra unidad más, con el logo de Crono 2000 más simple. Quizá esta fue anterior, porque ese logo ya pertenecía un poquito a la fase Fiat, o se parecía bastante a Fiat. Y sí que es verdad que el que vemos con el catadiótico tasero superior, pues ya es más SEAT, aunque el logotipo y tal es el mismo, sí que es verdad que tiene un mejor diseño, o está mejor acabado, bajo mi punto de vista. Más datos sobre este modelo, pues debemos de decir que pesaba en torno de 930 kilos, con una aceleración de 0 a 100 en 9,5 segundos, debido a que llega al motor 2000, y una velocidad punta que hubiese alcanzado los 190 kilómetros a la hora. Quiere decir esto que se hubiese puesto en rivales de la talla del score XR3, aunque eran unidades en tres puertas, del propio GTI, que en aquel momento ya estaba el MK2, o incluso modelos británicos también de esa talla, o inclusive el propio ritmo italiano, que tenía la variante AVA, que también tenía tres puertas. Con lo cual este hubiera sido inconfundible porque hubiese sido un tipo leap back de cinco puertas, muy similar a lo que los coches japoneses fabricaban o estas unidades que hemos mencionado anteriormente. Con lo cual quizá eso le daba un aporte añadido a este modelo, y aceptaría más su deportividad en sí, dando así tope de gama en el mercado el SEAT Ronda Sport 1984 con su motor 2000. El maritero también era bastante más amplio que el Ronda Comercial, así que hubiese sido quizá un triunfo para la marca, pero como digo fue rechazado a favor del SEAT Málaga. Desconocemos la situación actual de los modelos, espero que sigan vivos. Con esto ya nos quedemos de despedir, espero que os haya gustado este breve vídeo, compartid y dadle un buen like, y sobre todo suscribiros y darle a la campanita. Un saludo y nos vemos en el próximo.